¿Quién toma la decisión primero de traer jugadores extranjeros? Es decir, ¿quién toma la decisión de romper esa tradición que traían en el Nubus? Siento que es la necesidad, lo que ya te mencionaba. ¿Pero fue en consenso con usted, con la Junta Directiva? Yo los pedí. ¿Usted los pidió? Los pedí porque, bueno, al ver la plantilla, tanto jugador de baja, nosotros estábamos prácticamente con un 50% del plantel que terminó salvando el descenso. Así que vimos el medio nacional, hicimos algunos sondeos y los costos de los jugadores hondureños, demasiado altos, ¿verdad? Y no queríamos llenarlos de jugadores que ya teníamos o quizás de las mismas características de los que ya teníamos en reservas o incluso en el mismo club. Así que decidimos buscar en el extranjero, pero no fue nada fácil y no es nada fácil. Al final tenemos cuatro extranjeros, pero no fue nada fácil, como te digo. Y ahí están, uno acaba de llegar a última hora, ni siquiera le han salido los documentos, así que estamos pendientes del rendimiento y el resultado que nos van a dar. Pero confiamos en ellos porque les vemos algunas cualidades.